¿Cómo estás, Charlene? Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Háganse para atrás, háganse para atrás. Sí. Trabajando. Sí, feliz. No, 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 háganse para atrás, mamita. Sí, sí, sí. Sí, porfa. Oye, Charlene, rapidísimo y directamente. Muy contenta, niños, gracias. Decirle a toda la gente que estamos felices con el resultado de la novela. Agradecidísimos con este más de tres millones de audiencia. Estoy feliz de regresar en un proyecto tan exitoso, con un personaje tan lindo. Y pues nada más agradecida, muy, muy contenta de este gran elenco y decirles que, bueno, ¿qué le pasa a mi familia? Viene para quedarse y estamos rayados. Muchas gracias, niñas. Gracias a Jorge Rón, Charlene. Y el nuestro hijo de Chirrón hace con Jorge Rón, Charlene. Este día, José Rón, esto es verdad, Charlene. ¿Cómo estás, Charlene? Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Háganse para atrás, háganse para atrás. Sí. Por fondo. Sí, feliz. No, 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 háganse para atrás, mamita. Sí, sí, sí. Sí, porfa. Oye, Charlene, rapidísimo y directamente. Muy contenta, niños, gracias. Decirle a toda la gente que estamos felices con el resultado de la novela. Agradecidísimos con este más de tres millones de audiencia. Estoy feliz de regresar en un proyecto tan exitoso, con un personaje tan lindo. Y pues nada más agradecida, muy, muy contenta de este gran elenco. Y decirles que, bueno, ¿qué le pasa a mi familia? Viene para quedarse y estamos rayados. Muchas gracias, niñas. Gracias a Jorge Rón, Charlene. Y el nuestro hijo de Chirrón hace con Jorge Rón, Charlene. Y el nuestro hijo de Chirrón, es verdad, Charlene. ¿Qué tal, Charlene? Hola. ¿Qué tal, hermosa? Háganse para atrás, háganse para atrás. Sí. Háganse para atrás, mamita. Sí, sí, sí. Sí, porfa. Oye, Charlene, rapidísimo y directamente. Muy contenta, niños, gracias. Decirle a toda la gente que estamos felices con el resultado de la novela. Agradecidísimos con este más de tres millones de audiencia. Estoy feliz de regresar en un proyecto tan exitoso, con un personaje tan lindo. Y pues nada más agradecida, muy, muy contenta de este gran elenco. Y decirles que, bueno, ¿qué le pasa a mi familia? Viene para quedarse y estamos rayados. Muchas gracias, niña. Gracias a Jorge Rón, Charlene. Y el nuestro hijo de Chirrón hace con Jorge Rón, Charlene. Gracias a Jorge Rón, esto es verdad, Charlene.